Bien, acá en esta división, igual vamos a interpretar la raíz en potencias fraccionarias, x a la 3, y a la 2, todo esto a la 1 cuarto, y acá se coloca x a la menos 1 cuarto, por y, a la menos 3 medios, dividido por, y toda esta raíz se va también a interpretar como a la 1 quinto, en potencias fraccionarias, entonces quedaría arriba de x a la menos 2, y a la 12, x a la menos 2, y a la 2, y esto va a ser igual a tener a x a la 3 cuartos, y a la 2 cuartos, que es 1 medio, x a la menos 1 cuarto, y a la menos 3 medios, dividido por, y acá me quedaría, podemos cancelar previamente a estos dos términos que hay acá, y podemos simplificar, podemos simplificar de una vez, acá, y a la 10, todo esto, a la 1 quinto, esto va a ser igual a tener, vamos a pasar todos los inversos multiplicativos, para la x, acá, x a la 1 cuarto, está negativo, pasa positivo, para la y, y a la 1 medio, y y a la 3 medios, acá, todo esto, dividido, y, 10 por 1 a 10, dividido por 5, 2, y a la 2, entonces tendríamos, que esto es igual a, x a la 3, se suman las potencias, 3 y 1, 4 cuartos, o sea, x a la 1, no la colocamos, igual para y, 1 medio, y, más 3 medios, daría 4 medios, este sería, a la 2, y de una vez, dividamos por, y a la 2, entonces, podemos cancelar de una vez, y a la 2, con, y a la 2, y esto es igual a, x, respuesta final, simplificada.